muy triste, sin duda. La una de la tarde con ocho minutos. Resumen En más información, el juez Ryan Coogan aceptó aplazar tres meses la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico y corrupción en los Estados Unidos. El juzgador aceptó la solicitud de la defensa de otorgarle más tiempo para presentar nueva evidencia que la defensa podría llevar a la solicitud de un nuevo juicio. De esta manera, los abogados de García Luna van a presentar una moción el 7 de julio y le darán respuesta el 4 de agosto. De no ser favorable, la sentencia se dictará el 27 de septiembre. La empresa fachada Servicios Integrales Carreguín, usada para desviar más de 142 millones de pesos de Segalmex, a través de supuestas compras de azúcar, recibió recursos del gobierno de la Ciudad de México. Según el Servicio de Administración Tributaria, el gobierno capitalino transfirió en el 2020 al menos 9 millones de pesos a la empresa Carreguín. Gracias. Gracias.